Para poder hacer operativos itinerantes, coordinados con las proteccionistas, coordinados con los vecinos, poder acercar este servicio que está centralizado en lo que era la parte de zoonosis. Y que mucha gente, por el tema de distancia, por el tema económico, por la situación de crisis que hay hoy, bueno, tal vez quiere mucho su mascota, pero bueno, no podía tomarse un remis o acercarse hasta zoonosis para hacer una castración. Y más teniendo en cuenta que con este servicio se está acercando a diferentes barrios, se va a trabajar obviamente con un cronograma para que tengan la posibilidad de acceder de manera gratuita y eso es lo bueno de todo esto. Lo equipamos con la última tecnología, por eso es uno de los más modernos y tiene absolutamente todo lo necesario para atender de a uno o de a dos, depende la cantidad, hacer el prequirúrgico como corresponde, después obviamente la parte quirúrgica y buscar el lugar para que las mascotas después puedan hacer la recuperación como corresponde. Tomamos de las experiencias buenas de otros municipios y poder adaptarla al nuestro, pero seguramente el día de mañana otros municipios también lo van a copiar. Ojalá que sea así, como nosotros trasladamos la experiencia del hospital veterinario y hay muchos municipios que están interesados en hacerlo. Cuanto más lo tengan, buenísimo, nos beneficia a todos y son ideas que tratamos de aportar en pos de una construcción colectiva de acuerdo a nuestra región, de los diferentes municipios.